Señor Presidente, usted la otra vez nos dijo a nosotros que todo esto había ocurrido antes de que ustedes llegaran a este Consejo. Ustedes llegaron a este Consejo en el 2016 y ahí, por ejemplo, lo de la naciente, lo del camino, fue en el 2017. Usted está diciendo que el plan regulador, las leyes son muy claras, el impacto ambiental ahí es terrible y está violentando leyes, ni siquiera un plan regulador. Y lo otro que aquí causa molestia es que este tema, lo trajimos aquí desde el año 2020, llevamos dos años suplicándole a ustedes, como fracción PUSC, que nos hagan caso. Dos años trayendo mociones, trayendo notas, pidiéndole a la alcaldía y ninguno de ustedes ha hecho caso. Así de claro fue el regidor Oldín Quirós del partido Frente Amplio luego de la exposición que realizó Nelson Fallas, jefe cantonal del Minae Sinac, sobre las denuncias ambientales por los proyectos habitacionales en Miravalles, en San Isidro del General, y los problemas que se podrían presentar en el servicio de agua potable. El regidor dijo que hace dos años vienen advirtiendo sobre la situación que se vive en esta comunidad, pero que sus compañeros del partido Unidad Social Cristiana hacen caso omiso. Además, criticó que no se detuvieran las construcciones en esta localidad. El AIA le pidió hace unas semanas al alcalde que por favor detuviera toda concesión de permisos de ahí en Miravalles para que se pudieran hacer las investigaciones por parte del AIA con respecto al impacto ambiental. Ahí tenemos la nota, la respuesta del alcalde, donde nos dice que no puede hacerle caso al AIA porque no se le puede negar el derecho al agua a la gente. Y no es el derecho al agua lo que están desbaratándole a la gente con ese impacto ambiental. Diciéndonos al alcalde que no puede hacerle caso al AIA, siendo una recomendación, una municipalidad responsable frena todo lo que está haciendo y corre a Miravalles a ver qué es lo que está pasando. Esta posición fue secundada por los regidores José Luis Orozco y Mayra Calderón. Tenemos que en Miravalles, al parecer, hay varios proyectos urbanísticos. Aquí se menciona el Valle, Vistas del Valle, Monte de la Cruz, uno de Leonel Valverde, Alberto Calderón, Paraíso Miravalles, Residencial Monte Morial, el Maná, Quinta de la Cruz, Calle Aguilar y otro desarrollo de Carlos Zúñiga, Carlos Zúñiga también. Yo creo que aquí ha quedado claro eso y efectivamente yo me uno a las palabras del compañero Olding. Aquí se ha señalado mucho eso en materia ambiental y el posible daño que han causado y además de eso que en apariencia han violentado varias normas ambientales. sobre las consultas que se hicieron en esa denuncia. Yo creo que tenemos que agradecerle mucho esa claridad con que usted lo ha dicho y preocupadísima porque uno hubiese querido que se planteen estas cosas pero que le digan a uno que no, que nada está pasando. Los regidores de oposición en varias ocasiones han llevado el tema de esta comunidad.